Una vieja leyenda nos cuenta cómo en el principio los dioses y los hombres vivíamos en contacto, constante, en comunión y en armonía. No había diferencia. Ellos comandaban la creación y nosotros experimentábamos en plenitud todo lo creado. Llegó un momento en el que los dioses y los hombres se amaban intensamente, se comunicaban profundamente, compartían la misma existencia en un sitio entre este mundo material y el mundo de lo espiritual. Pero apareció una figura misteriosa, un dios un tanto envidioso, desafiante. Y este dios les dijo a sus congéneres, si el hombre es tan sabio, si confían tanto en él, ¿por qué no le ponen un desafío? Los dioses aceptaron, confiando en nosotros en su creación. Así es que este dios de oscuridad y de humo nos metió a toda la humanidad en un gran salón de espejos, un salón que distorsiona la realidad. Desde entonces, cuenta la leyenda, vivimos presos en ese salón mirando reflejos, distorsionados por el humo, confundidos por la creación, pensando que el mundo es el salón en el que vivimos. Es un inmenso salón muy grande. Cuando nos enfadamos, estamos enfadándonos con nuestros propios reflejos. Cuando miramos, estamos mirando las cosas no como son, sino a partir de la distorsión que las envuelve. Pero la esperanza de los dioses, de los dioses que nos aman y nos crearon, es que tengamos dentro una semilla que nos permita, primero, darnos cuenta que es solo un salón. Y segundo, que hay una forma de salir de él. El chamanismo plantea un camino para salir de ese salón de espejos y niebla. Y ese camino es hacia adentro, hacia ti, a conocerte, a reconocerte, a observarte, a quererte y a poder redescubrir en ti la potencialidad de lo divino, para volverte a ser amigo de la divinidad, para volver a ser un guerrero poderoso que rompe los espejos, que cruza la realidad aparente y que va al encuentro profundo y auténtico con la verdad. Esa gente, capaz de salir del salón de los espejos, se llaman ensoñados y son los responsables de hacer que el mundo cambie y evolucione, que se modifique y se transforme.